Hola a todos, bienvenidos a mi canal Vivi Entre Libros, yo soy Vivi. Y hoy les traigo la reseña de la que tanto les había hablado y prometido, La Checa de los Colores por Araceli Zamudio. Como ya les mencioné anteriormente, este libro me llamó mucho la atención por la sinopsis. Fue uno de los libros de mi cumpleaños, por cierto, o sea, de febrero de cumpleaños. Leí y dije, por amor de Dios, este libro debe ser un gran libro. Y no me equivoqué. Así que vamos a empezar con la reseña, la cual se divide en personajes, trama y opinión. Comenzando con la trama, la historia trata de dos personas, sí, evidentemente, las cuales luchan por su amor ya que no están más bien en igualdad de condiciones, por decirlo así. Celeste tiene una discapacidad porque sufrió un accidente a los 10 años, tiene amputadas las dos piernas. Bruno es un chico de una familia adinerada. Ambos se conocen cuando Bruno va al pueblo en el que se encuentra Celeste. Ahí como que empieza su historia de amor, pero también surgen muchas complicaciones. Al principio Celeste se pone muy gracia. Como cualquier persona con algún problema o discapacidad, tiene miedo a que le tengan lástima o a que Bruno solo le esté mirando o le esté dando atención o se enamore de ella por lástima. Entonces, de ahí parte más o menos la historia. A mí, ya les diré yo en la opinión, cuando pasemos a la opinión, todo lo que pienso, lo que siento, lo que me ha causado este libro y puedo decir que son cosas muy gratas, muy bonitas. Incluso hay partes que me han llegado mucho al corazón en donde casi lloro y así. Continuando con los personajes. Celeste es una chica que a pesar de haber sufrido un accidente y tener una discapacidad bastante grave, no grave, sino notoria, por decirlo de alguna manera. Es una chica alegre, es una chica que, como lo dice el título, transmite colores a su vida misma y a la vida de los demás. Ha crecido con mucho amor gracias a su abuelo, que le enseñó desde pequeña a ver su discapacidad como algo lindo, ¿no? Es más bien como una... Bueno, su abuelo le decía que era una sirena, ya que no tenía las dos piernitas, pero tenía una cola. Entonces, eso le ayudó muchísimo a crecer con esa mentalidad de que no importa, ella era una sirena. Por otro lado, tenemos a Bruno, el cual es un chico que, como ya decía, viene de una familia adinerada, tiene una hermana, bueno, dos hermanos, pero su hermana es una de las que más le apoya en todo. En cambio, sus papás solo se preocupan por sus negocios y porque él será el próximo encargado de la empresa. Entonces, quieren que estudie determinada carrera de ingeniería. Él no quiere. Él quiere dedicarse a otra cosa. Y bueno, de ahí también, si estoy mezclando un poco la trama, parte su amor porque se podría decir que sus dos abuelos los unen porque tanto el abuelo de Celeste como la abuela de Bruno tienen cierto amor por el arte, por distintos, por las pinturas. La abuela de Bruno le enseñó a él a imaginarse todo en colores. Y lo mismo el abuelo de Celeste. Entonces, se puede decir que... Y, ah, por otro lado, obviamente no voy a spoilear nada, pero ahí detrás, detrás fondo, hay ciertos... ¿Aló? Hola, ¿estaba grabando? ¿Tú eras el teléfono? ¿Tú eras el teléfono? ¿Ay, ya qué pasa? Ahora sí, vamos a continuar. ¿En qué estaba? Ah, sí, que los abuelos de Celeste y Bruno los unieron y detrás fondo hay secretos o cosas ahí que no les voy a spoilear nada. Lean el libro, por favor. Y así, nos vamos con la opinión, con mi opinión directamente. Mi opinión es que a este libro le di 4 de 5 estrellas. Y la verdad es que le di 4 de 5 estrellas porque me faltaba un poquito más. O sea, no, quizás me sobraba. O sea, es un libro muy bello. Me encanta, ya ahorita digo el por qué. Pero vamos a dar este pequeño punto que no es tan bueno para ya decir todo lo bello que ha sido este libro. Me pareció que ha sido mucho, mucho, mucho amor. A mí me desbordaba de amor. Y me gustaba muchísimo eso. Pero ya era un punto de que... No diré vomitar arcoiris, aunque puede que sí, porque ha sido mucho amor. Pero eso también constituye lo bonito de este libro. Así que eso es la única razón por la que le di, digamos, 4 estrellas. Ahí lo le sucedió a la cámara. Bueno, continuando. Como decía, también el exceso de amor o el amor del libro, de Bruno y Celeste, mejor dicho, constituía también. Así que digamos que eso ya va mucho más de gusto. Si te gusta el romance, el amor en exceso, un poquito que es lo cursi, ser así, ¿no? Entonces ya, si son amantes de eso, les prometo que esas 5 estrellas van a estar en este libro. Por otro lado, me encanta, porque no había leído hasta ahora ningún otro, creo, sí, no. No había leído ningún otro libro en el que se hablara de un amor inclusivo. Porque, de hecho, en Goodreads, cuando le di, este, cuando puse la reseña en Goodreads, dice la chica de los colores un amor inclusivo o algo así. Y definitivamente este libro es, se trata de eso, de un amor inclusivo. A este chico, a Bruno, no le importa que Celeste tenga las piernas amputadas. No le importa que tenga esta discapacidad. Más que discapacidad, que sea diferente. Y eso me parece lo más hermoso de todo. Y ojalá que todo el mundo sea como Bruno, por favor. Un Bruno en la vida. Más Brunos en la vida. Y, de hecho, yo por diferentes razones tengo que decir que tengo un Bruno al cual amo con mi vida entera. Y es lo máximo. Y no me puedo sentir más afortunada de aquello. Y que se transmita en un libro, que este amor se transmite en un libro, no tiene precio. Así que estaba leyendo sobre la autora, Araceli Samudio. Es paraguaya. Y, de hecho, uno que sea sudamericana, latinoamericana, y que sea de un país tan bonito, es algo que me encanta. Evidentemente, aquí dice que se ganó en los premios Watties 2016. Y es muy, muy merecido ese premio, porque realmente es un libro que vale la pena, en el que se ve un amor, que deja las barreras atrás. Y si vieron mi anterior video, que, bueno, tendría que haberlo subido antes que este, que, bueno, aunque haya estado grabado el mismo día, pero sí tenía que subirlo antes, sobre recomendaciones de libros LGBTI. Es precisamente de eso, de lo que se trata todo. No importa si eres diferente en cualquier aspecto, en tu sexualidad, en tu aspecto, si tienes discapacidad, si no tienes discapacidad, si te gusta tal cosa, si no te gusta tal cosa, lo importante es que ames a quien te plazca, de quien veas más allá de eso, de esa fachada, digamos. El amor, el verdadero amor, creo yo, que va mucho más allá de, ay, este, amo a un hombre, ay, amo a una mujer, ay, este, tiene las piernas amputadas, ay, tiene X discapacidad, ay, ha nacido con tal cosa, o, ay, este, ha tenido un accidente y entonces, no sé, tiene quemaduras, tiene, hay tantas cosas, hay tantas diferencias, para no decir discapacidades, porque discapacidad suena tan terrible, pero, bueno, es lo que lo llama, este, digamos que, además de la sociedad, ya está como estipulado una, una cuestión más de, ya, un, un término, un término de diccionario, aunque, a mi parecer, no debería existir esa palabra, pero existe, entonces, este, simplemente, las personas con discapacidades, o gays, lesbianas, o heterosexuales, homosexuales, todos, son diferentes, y la diversidad, es por lo que está compuesto este mundo. Esto fue todo, creo, por mi opinión, por la trama, por todo esto. No olviden suscribirse a mi canal, darle la campanita, para no perderse ningún video, darle me gusta, compartirlo, comentar, y, bueno, igual comentar acá, qué les parece esto de las diferencias o discapacidades, qué opinan de este amor inclusivo, que a mí me encanta, de verdad, lo valoro demasiado, y que este libro haya sido escrito, es algo para valorar al 100%. Entonces, bueno, ahora sí, me despido, comenten, como les decía, denle me gusta si les gustó, compártanlo, les dejo mis redes sociales, los links directos se los dejo en la cajita de la descripción. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Hasta la próxima.